A la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia del amparo interpuesto por el gobernador de Chukisaca contra YPFB alegando vulneración al debido proceso en la tramitación del procedimiento administrativo de delimitación de campos compartidos entre Santa Cruz y Chukisaca el gobierno departamental de Santa Cruz quiere hacer constar 1. Es y ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno nacional proporcionar la información sobre límites en la que se basó el estudio que estableció que el 100% del reservorio del campo de Incahuasi está en Santa Cruz en este sentido han sido especialmente negativos los intencionados argumentos del ex ministro Siles que en su afán de perjudicar a Santa Cruz ha tratado de inducir a error de interpretación sobre los límites entre Santa Cruz y Chukisaca 2. El fallo del Tribunal no desconoce los límites establecidos en las leyes de 1898 y 1912 límites históricos reconocidos por el gobierno nacional por el presidente de la nación y por todos los organismos del país por eso, reconociendo estos límites, el fallo constituye un ataque directo e intencionado a Santa Cruz único perjudicado por dicho fallo al congelar regalía comprometida para el presente ejercicio 3. Más aún Chukisaca ya demandó la delimitación interdepartamental y su demanda en el trayecto de Incahuasi fue rechazada por existir límites establecidos La existencia de dichos límites convierte a la demandada actualización de la demarcación en un mero trámite que nunca puede conducir, salvo intención política, a la congelación de la regalía 4. En esta situación, reconocidos los límites históricos entre ambos departamentos y dando por buena la inmovilidad del reservorio, no hay ninguna posibilidad real de que un nuevo estudio conduca a un resultado diferente 5. Solo se puede comprender el fallo del Tribunal Constitucional desde una clara intención de perjudicar al Departamento de Santa Cruz y de fomentar el enfrentamiento entre regiones creando falsas expectativas a la ciudadanía 6. Y último punto Una vez más la irresponsabilidad del Gobierno de la Nación y de un obsecuente Tribunal Constitucional transforma este fallo en un ataque a los intereses de Santa Cruz y de los municipios de este departamento Por ello, combinamos a que tanto el Gobierno Nacional como YPFB asuman urgentemente sus responsabilidades para reponer la situación actual Muchas gracias